¡Suscríbete! 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 Toma la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Loeje Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México. Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato, felicidades por su reciente toma de protesta. Gobernador Fernando Toranzo Fernández, gobernador de San Luis Potosí. Refugio Becerra Moya, presidente de San Luis de la Paz. General Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la XVI Zona Militar. Estimado magistrado presidente Alfonso Ernesto Fragoso, diputado presidente de la Cámara de Diputados Francisco Javier Contreras, estimados directores de las Comisiones Estatales de Agua Angélica Casillas de Guanajuato, Germán Martínez de San Luis Potosí, estimados diputados, diputadas, invitados en la fila de honor, vecinos del Realito, alumno trabajadores y técnicos de las empresas constructoras, compañeros de la Comisión Nacional del Agua, de la dirección de San Luis Potosí y de la dirección general, amigas y amigos. Bienvenidos a este evento de inauguración de la presa del Realito, en este sitio maravilloso en el centro de México, donde escurren las aguas transparentes del río Santa María, que es afluente a su vez del río Verde, del río Tampaón, del Moctezuma y, finalmente, del Pánuco. Esta su cuenca pertenece a la cuenca del Pánuco, donde los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, con mucho tiempo de anticipación, hicieron una reserva por 63 millones de metros cúbicos al año para agua potable para la zona metropolitana de San Luis, de Celaya y de San Miguel de Allende. La meta sobre cobertura de agua potable establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Felipe Calderón la logramos. Logramos pasar de 89.6 por ciento de cobertura en agua potable al inicio de la administración a 92 por ciento, que fue la meta que se estableció. Esto permitió incorporar al servicio de agua entubada potable a 14.4 millones de habitantes y por eso alcanzar así la meta del 92 por ciento, aún con un crecimiento de población por encima de lo que tenía estimado el propio Inegi. El presidente Calderón también impulsó mucho la cobertura en las áreas rurales difíciles por su amplia dispersión y logrando alcanzar el 78.8 por ciento en la zona rural. La Presa del Realito y los acueductos a San Luis Potosí y a Celaya confirman la vocación de servicio del gobierno del presidente Calderón, pues garantizan el acceso al agua potable para toda la población las 24 horas del día. Ya se mencionó aquí, son 63 millones de metros cúbicos al año, aportará 31.5 para San Luis, 31.5 para Guanajuato con sus respectivos acueductos en beneficio de un millón 450 mil personas. Esta obra tiene un altísimo impacto económico, de beneficio económico, social y ecológico, porque primero garantiza el agua potable de calidad en el largo plazo. Desde el punto de vista social son incalculables los beneficios. Solo por poner un ejemplo, durante los diez últimos años la mortandad para menores de cinco años era de 36 por cada 100 mil habitantes y hemos pasado a 9.6 por cada 100 mil, gracias precisamente a llevar agua potable a muchas comunidades rurales y a toda la población. Desde el punto de vista ecológico es fundamental porque contribuye a la recuperación de los acuíferos tanto de San Luis como de Celaya, donde tenemos serios problemas de sobreexplotación. En San Luis Potosí, por ejemplo, de los 120 pozos en la zona metropolitana tenemos un déficit de recarga del orden de 73 millones de metros cúbicos al año y tenemos un abatimiento en los pozos profundos del orden de los dos metros por año. El agua del Realito permitirá reducir en una tercera parte la extracción, que equivaldría a dejar de utilizar 40 pozos. El Realito es uno de los proyectos más completos en la administración del presidente Calderón en cuanto a sustentabilidad, porque no sólo es la construcción de esta presa, de la cual ya se dieron todas las características técnicas, una presa con capacidad de almacenamiento para 50 millones de metros cúbicos, sino que también está incluida la construcción de los acueductos, un acueducto a la zona metropolitana de San Luis, un acueducto a Celaya y a la zona de San Miguel de Allende. Ya se arrancó el acueducto para San Luis Potosí, tiene una longitud de 134 kilómetros, en distintos diámetros desde 76 centímetros hasta 1 metro 40 centímetros, y tiene que vencer un desnivel de 1.050 metros, para lo cual cuenta con tres plantas de bombeo. La inversión para la presa, que fue de 1.248, es inversión federal, y la inversión para el acueducto será de 2 mil 463 millones, de los cuales el 37 por ciento está aportado a fondo perdido por el Fondo Nacional de Infraestructura. Este proyecto incluye el acueducto, las plantas de bombeo, la planta potabilizadora, los tanques de cambio de régimen y la línea de transmisión eléctrica. Otro proyecto consiste en el manejo integral de gestión de todo el servicio operador de agua de San Luis, con objeto de incrementar su eficiencia. El costo de esta inversión es de 959 millones de metros cúbicos, y el 38 por ciento también está aportado por el Fondo de Infraestructura. Finalmente, la planta de tratamiento El Morro, que está ya adjudicada con una capacidad de 750 litros por segundo y que permitirá tratar el ciento por ciento de las aguas residuales de San Luis Potosí y orientarlas para riego agrícola y riego de servicios urbanos. Entonces, El Realito es un proyecto que no solamente consta de la construcción de esta maravillosa cortina que dará precisamente agua para estas ciudades, sino que hay una visión completa integral para recuperar agua, para recuperar acuíferos y para garantizar el abastecimiento. Con estas obras, el gobierno federal da respuesta a la demanda de la población y de los gobiernos de Guanajuato y de San Luis Potosí para hacer frente al desabasto de agua en esta región. El presidente Calderón cumple su compromiso por el bien común, por los derechos fundamentales de las personas de esta región, por la salud y por un ambiente limpio. Quiero agradecer a las empresas constructoras, en este caso en particular a Carso y a Dicusa, que están aquí sus directivos, a los miles de trabajadores de estas empresas que lograron hacer esta obra en tiempo, también a los técnicos y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y al presidente Calderón por su apoyo a estos proyectos de gran visión. Muchas gracias y bienvenidos y buenas tardes. Toca el turno en la palabra al ciudadano doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del estado de San Luis Potosí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer término quiero agradecer de verdad, de manera muy comedida al señor presidente de la República, al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, por tan importante obra en beneficio de nuestra querida comunidad potosina. Y de igual manera saludo con respecto y afecto al señor gobernador constitucional del estado hermano de Guanajuato, al licenciado Miguel Márquez Márquez. Muchas gracias, señor gobernador. Y desde luego a nuestro querido amigo el señor director general de Conagua, al ingeniero José Luis Leje Tamargo. Muchas gracias por el apoyo en toda esta importante obra. De igual manera saludo al señor magistrado Alfonso Ernesto Fragoso Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del estado de Guanajuato, al diputado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del estado de Guanajuato, al general de brigada, diplomado de estado mayor don Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la decisiva zona militar, al ingeniero José Ramón Ardavini Tuarte, subdirector de Agua Potales, Drenaje y Sanimiento de la Comisión Nacional del Agua, al ingeniero José Refugio Javier Becerra Moya, presidente municipal de San Luis de la Paz. Muchas gracias, presidente. Y desde luego al director de Conagua en San Luis Potosí, al ingeniero Ricardo Garza Blanc. De igual manera al ingeniero Roberto Castañeda Tejeda, director de Conagua del estado de Guanajuato, al maestro José Germán Martínez Flores, director de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, y al ingeniero Angélica Castillas Martínez, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Guanajuato. Muchas gracias. A todos quienes nos honran hoy con su presencia en la obra hidráulica más importante realizada en la historia de San Luis Potosí. Quiero de verdad agradecer su presencia y desde luego decirle, señor presidente, hasta estas hospitalarias tierras guanajuatenses, traigo conmigo el saludo y el respeto de todos los potosinos a nuestro presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Traigo también la gratitud de un pueblo que valora la visión del gobierno federal para impulsar una obra estratégica en la que se cifran las garantías de abasto de agua que demanda el presente y el futuro crecimiento de nuestros centros poblacionales y de nuestras actividades productivas. Con la presa El Realito son hoy más anchas las puertas del futuro para los guanajuatenses y para los potosinos. Usted sabe muy bien, señor presidente, lo duro y lo tupido de las recientes sequías. Fuimos de los estados que más estragos padecieron por la falta de lluvias, con pérdidas cuantiosas en la agricultura y ganadería, con muchos de nuestros municipios y comunidades asediados por la sed y la parálisis productiva. Refresca nuestro ánimo y nuestra fe, ayer como hoy, que se haya expresado con oportunidad y generosidad la solidaridad de la República. Ayer con los apoyos para enfrentar la más severa sequía de los últimos 70 años y hoy con esta magna obra que asegurará la viabilidad de los proyectos de expansión industrial y poblacional que requerimos para crecer y para ser más fuertes, pero sobre todo para potenciar la contribución a la grandeza de México. San Luis Potosí recibirá las aguas de esta presa como un activo estratégico a favor de los esfuerzos que está realizando para corresponder al diagnóstico internacional que hoy ubica a su zona metropolitana como una de las áreas más competitivas y con mayor potencial de crecimiento industrial no sólo del país, sino del mundo entero. Los 86 millones 400 mil litros diarios de agua potable que recibiremos de la presa El Realito van a permitir hacer realidad estas favorables expectativas para consolidar el modelo de crecimiento económico con justicia social que estamos viendo fructificar en las cuatro regiones de nuestro querido Estado. En esto confiamos porque tenemos tan claro como el agua de esta presa que el agua bien utilizada es la fuerza que impulsa el desarrollo sostenible y justo al que aspiramos todos, requisito indispensable y condición inesquivable para la salud y el bienestar ciudadano. De ahí que este día sea verdaderamente importante para nosotros, porque con El Realito estamos garantizando el abasto de agua para los próximos 20 años, dos décadas que nos permitirán abatir la grave sobreexplotación que presentan ya nuestros exhaustos mantos acuíferos. Hay un beneficio adicional, este es intangible pero igualmente valioso, que resulta de esta vital obra de infraestructura hidráulica. La presa El Realito es la constancia de que no hay carencia, por más grande que sea, ni hay reto por más infranqueable que pudiera parecer que los mexicanos no podamos resolver y remontar si actuamos unidos sumando esfuerzos, recursos y voluntad republicana. Clara como el agua que está, también la lección de que sólo dándole la cara a los problemas, sólo enfrentando nuestros desafíos más complicados, los mexicanos podremos aspirar con legitimidad a un desarrollo fundado en la paz, la justicia y el Estado de Derecho. Nada perdurable se construye evadiendo la realidad, porque tarde o temprano esta termina por alcanzarnos para confrontarnos con nuestras flaquezas de carácter, nuestra apatía y nuestros errores. Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, aprovecho la ocasión para expresarle nuevamente de manera pública, a nombre propio y de todos los potosinos, nuestros saludos, afectos y respeto, y desde luego esta importantísima obra de infraestructura hidráulica que vendrá, como ya dijimos, a resolver la problemática de los próximos 20 años para nuestra querida ciudad capital y los municipios metropolitanos. Enhorabuena, señor, y muchas gracias por esa importante obra que hoy nos entrega. Toca el turno en la palabra al licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado de Guanajuato. Muy buenas tardes, señor presidente. Una vez más, del norte al noreste de Guanajuato y al sur, siempre seguirá siendo su casa Guanajuato. Doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador de nuestro vecino Estado, San Luis Potosí, muchísimas gracias. Doctor de la Conagua, José Luis Leje, muchas gracias. Al igual que el alcalde de aquí de esta ciudad, San Luis, San Luis de la Paz. Autoridades federales, autoridades estatales, a todos los que nos acompañan el día de hoy, de San Luis Potosí, como aquí de Guanajuato, los medios de comunicación. Hoy para mí es un día lleno de satisfacciones. Es la primera gira con el presidente de la República, en la cual me da mucho gusto ver varios temas, los cuales uno de ellos, si algo satisface y a mí me da un gran honor, es el tema del agua. El tema del agua es hablar de tener una visión de mediano y largo plazo, es hablar de trascender, de transformar y, sobre todo, de estar viendo a las futuras generaciones. Son esas inversiones que se quedan grabadas para siempre, en la historia, en la memoria de los guanajuatenses. Por ello, hoy, señor presidente, ante estos logros, tanto para su gobierno como para Guanajuato y con la inauguración de esta gran obra, la Cortina de la Presa del Realito, en esta región también quedará grabada en la historia. Gracias al apoyo del gobierno federal, Guanajuato y San Luis Potosí, cuentan con una obra, como ya lo mencioné, que va a trascender en el tiempo y que será el gran detonante del desarrollo en esta vasta zona de nuestro país. Hoy por hoy, la participación, la colaboración y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno con la sociedad son indispensables. La generosidad, algo fundamental, donde el agua no tiene fronteras y donde la voluntad cumple con las mismas para buscar más allá de nuestro territorio. Por eso, cuando trabajamos de esta manera, los niveles de desarrollo regional nos permiten una integración más efectiva y, sobre todo, más benéfica para todos. El diseño y el impulso de estos proyectos regionales son la clave para un México exitoso y competitivo. La Presa del Realito es uno de estos proyectos que vendrá a aliviar en gran medida la carencia de agua en esta región de miles de familias. Tendrá la certeza de contar con el vital líquido una vez que estas obras complementarias se concluyen. Hoy estamos inaugurando la Cortina, con la que se concluye la primera fase en la que se podrán captar, ya lo dijo el ingeniero, 50 millones de metros cúbicos, lo que representa esperanza de vida y desarrollo para la población actual y para generaciones futuras. Estas acciones hablan de la decisión de emprender juntos el gobierno federal y los estados de San Luis Potosí y Guanajuato el camino del desarrollo buscando un bienestar para las familias de la zona. Por nuestra parte, estamos trabajando en los estudios para la realización del proyecto del acueducto, el cual va a abastecer este vital líquido, como bien lo mencionaba, a San Miguel de Allende y a Celaya, 172 kilómetros aproximadamente. Se dice fácil, pero representa un gran reto, un esfuerzo en el cual todos los guanajuatenses estamos comprometidos y vamos a seguir requiriendo el apoyo federal. La importancia fundamental de estos trabajos tiene que ver con el mejoramiento del abastecimiento de agua potable para muchas comunidades, tanto rurales pero sobre todo urbanas, las cuales por consecuencia vamos a aspirar a tener un mejor nivel de vida para las familias de San Luis Potosí y de Guanajuato. Otro beneficio que no podemos dejar de lado es que reducirá la presión que existe sobre la sobreexplotación, como bien lo mencionaba, ingeniero, que es un grave problema que tenemos en el Estado. Por ello, las aguas superficiales servirán para dar de beber y cubrir las necesidades básicas de los seres humanos sin poner en riesgo la sustentabilidad y el equilibrio en el entorno. La presa del Realito trae muchas bondades, pero también trae grandes responsabilidades a las cuales no podemos eludir, tanto para las autoridades como para los ciudadanos, que aquí se verán todos beneficiados con estas aguas. Por eso, la sustentabilidad y el máximo aprovechamiento de esta obra dependerá en gran medida de la conciencia que demostremos de tener un buen uso de nuestros recursos. El respeto que tengamos por nuestro entorno será garantía de trascendencia. Por ello, la sociedad y el gobierno debemos de caminar hacia una cultura de la reutilización del agua. La escasez de este vital líquido, agravada por factores como el cambio climático, y bien lo mencionaba el gobernador de San Luis, una sequía que no se ha tenido en los últimos 70 años, y es donde nos hace conciencia la necesidad de cuidar este vital líquido, nos tiene que obligar a repensar el uso eficiente de la misma. Por ello, señor presidente, una vez más, muchísimas gracias. Gracias porque en Guanajuato hay dos proyectos que tienen esa visión de mediano y largo plazo, insisto, y que estamos hablando de esta presa del Realito, pero junto con la presa del Zapotillo. Un proyecto tan esperado y concebido hace más de 25 años y que por fin se está haciendo realidad. En ello siempre le dará una viabilidad, una viabilidad a nuestra sociedad, a nuestro estado para las próximas décadas. Por ello, yo insisto con lo que inicié. Son obras que trascienden, son obras que verán las futuras generaciones y en lo personal y en la memoria de Guanajuato quedarán para siempre. Señor presidente, gracias. Guanajuato seguirá respondiendo a este tipo de estímulos, este tipo de reconocimientos y este trabajo coordinado y vinculado. Por ello, nos comprometemos a seguir trabajando, a engradecer nuestra infraestructura, trabajo y, sobre todo, que sea beneficio para todos, que atienda al bien común. Señor presidente, una vez más, gracias. Guanajuato siempre será orgullo y compromiso de todos. Muchísimas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos guanajuatenses, potosinos. Saludo a los gobernadores y les aprecio mucho su presencia en esta gira. A Miguel Márquez Márquez, nuestro anfitrión. Gracias, gobernador de Guanajuato. Y al doctor Fernando Toranzo, gobernador del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por sus palabras, gobernador. También al magistrado Alfonso Fragoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guanajuato. Y al diputado Alfonso Ruiz Chico, presidente del Congreso. Al ingeniero Javier Becerra Moya, presidente municipal de San Luis de la Paz. Le agradezco su hospitalidad. Y saludo también al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la XVI Estrada Militar. Muy distinguidos trabajadores, ingenieras, ingenieros de distintas empresas y de la Comisión Nacional del Agua que hicieron posible esta presa. Muy queridas amigas, muy queridos amigos del Realito y de San Luis de la Paz, amigas y amigos. Ya lo decía el ingeniero Luege, desde el principio de mi gobierno nos propusimos abatir el enorme rezago que había en el suministro de agua potable para el país. Y hemos llevado ya a niveles cercanos, bueno, al 90 y tanto, 92, 93 por ciento, la cobertura de agua potable en nuestro país. Independientemente, como bien apuntaba el ingeniero Luege, el pronóstico de crecimiento de la población quedó corto con respecto al resultado real. Es decir, el censo pronosticaba que seríamos 108 millones de mexicanos para 2010 y resultamos 112 millones. Qué bueno, porque en parte es porque muchos mexicanos que se pensaba emigrarían a Estados Unidos se fueron quedando ya aquí a medida que fueron creciendo oportunidades en México, sobre todo de educación, de salud, en este caso de agua también. Pero qué desafiante el poder darle agua no sólo a la población existente, sino a la que viene creciendo. Y aún así aumentamos la cobertura. ¿De cuánto fue, ingeniero? De 80 y cuánto, al 92 por ciento, lo cual fue conforme en la línea, en la meta que nos habíamos propuesto precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y una manera de hacerlo es precisamente a través de grandes obras de infraestructura, bueno, grandes para las necesidades de la población y grandes para lo que se había hecho hacía mucho tiempo, concretamente en estas regiones. En los 60, las fuentes de abastecimiento superficial, básicamente lo que se recolectaba en los ríos, en los arroyos, representaba el 60 por ciento del suministro del agua de San Luis Potosí, el 40 por ciento era de pozo. Paulatinamente fueron acabándose los ríos y los arroyos, fueron haciendo las calles, por cierto, avenidas, y actualmente el 90 por ciento del abastecimiento es por vía de pozo. Esta situación es insostenible, esa es la verdad, porque muchos acuíferos del país que están bajo zonas urbanas, y es lo mismo la Ciudad de México que Torreón o que San Luis, El Haya y un largo etcétera en México, están sobreexplotados. En este caso, en el acuífero de San Luis, por ejemplo, se extraen anualmente 114 millones de metros cúbicos y sólo se recargan 78 metros cúbicos. Es decir, a ese paso, evidentemente se va acabando el agua en el subsuelo. En el caso de ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, eso incluso trae problemas en la conformación del suelo que lo hace más movedizo, más frágil, precisamente. Yo insisto en ello porque fue una de las causas por las cuales el sismo de 1985, siendo igualmente violento en Michoacán o en Guerrero, tuvo un colapso tan fuerte en el centro histórico de la Ciudad de México por la deformación del terreno que ha producido la sobreexplotación del acuífero. Además, provoca eso hundimientos de suelo o agujeros que de repente se hacen, en fin, muchas, muchas calamidades. Y sobre todo, al final del día, pues se acaba el agua, con un problema potencialmente imposible o muy difícil de manejar en el futuro. No ocurrirá en el corto plazo, pero eso hubiera ocurrido en el caso de San Luis Potosí. Probablemente también en el caso de Celaya, en la cuenca del Bajío también se da una sobreexplotación, desde Querétaro hasta mi tierra, hasta la Piedad y más adelante, básicamente por uso urbano y también por uso agrícola, con lo cual también se pone en riesgo la viabilidad de largo plazo de esas ciudades, de esa parte de civilización mexicana que está ahí. Es decir, la vida del hombre no se sostiene, por eso esta palabra de sustentabilidad, es decir, el desarrollo debe ser sustentable, capaz de soportar o sostener la vida en el futuro. La sobreexplotación de los acuíferos va en contra de la sustentabilidad. Y bueno, por esa razón nos decidimos finalmente hacer esta presa del Realito, que tiene un nombre muy bonito por la comunidad que vive aquí y que nos permitirá a través de un gran esfuerzo de ingeniería. Primero hacer la presa, que la verdad quedó muy bonita, muy estética, me gusta mucho, pero luego de aquí hay que bombear el agua más de un kilómetro hacia arriba, mil cien metros serán, más de un kilómetro hacia arriba, lo cual implica un esfuerzo enorme en términos de electricidad, por ejemplo, bombeos, y luego ya de ahí dejarla caer hacia una derivadora donde el agua se va a separar. Digamos que van dos metros cúbicos juntos varios kilómetros. ¿Cuánto mide totalmente las líneas de acueducto? ¿Qué se prevé? ¿Cuántos sean? 134 kilómetros hacia San Luis Potosí y 170 kilómetros hacia Ceralla, de los cuales han de ser 100 comunes. Estamos hablando más o menos de 200 kilómetros de longitud de los ductos que se tienen que hacer para llevar el agua hacia estas poblaciones. Evidentemente un esfuerzo de ingeniería y de diseño extraordinario, pero la buena noticia es que eso va a garantizar al menos por mucho tiempo que estas dos ciudades tan importantes y sus zonas de influencia, que es básicamente Soledad de Graciano Sánchez en la zona metropolitana de San Luis, y Celaya, pues implica incluso una influencia hasta San Miguel de Allende y Comunfort y varios lugares, van a tener asegurado el suministro por lo pronto para agua potable. Y ojalá hagamos lo que dice el señor gobernador, todo el agua que se consume, incluso el agua para uso agrícola se reutilice. Realmente todo el agua de consumo humano se debe reutilizar y tratar y ya limpia se debe vender a las industrias o al campo, porque es la única manera de poder sostener precisamente la vida humana. Si el agua limpia la usamos para tomar y el agua tratada para regar y para la industria, así sí vamos a salir. Pero si el agua limpia la seguimos utilizando y además en un dispendio increíble para uso agrícola, evidentemente seguiremos comprometiendo los acuíferos. Bueno, ese no es tema de esta tarde, simplemente lo menciono porque me preocupa. Bueno, el hecho es que con esta presa, que tiene una altura de 90 metros y una capacidad de 50 millones de metros cúbicos, le vamos a arreglar ese problema del agua futuro a precisamente comunidades tan importantes donde viven. Se dice aquí un millón 450 mil habitantes, pero ya a ojo de buen cubero, Celaya debe tener medio millón y su zona de influencia otros 200 mil. Y San Luis Potosí debe andar pegando al millón en toda esa zona metropolitana. Estamos hablando de un millón, bajita la mano, un millón 700 mil personas que van a poder tener garantizado este vital líquido. Es decir, una muy buena parte de los mexicanos en esta zona del centro del país que tiene tantos problemas de agua. Me alegra mucho porque son de esas obras que a uno como presidente le da gusto entregarle a la población ya terminada, claro, falta el acueducto. Alcanzamos a hacer el acueducto en lo que se llena la presa. Ahora sólo falta que se llene, esperemos que se llene, porque con las sequías que ha habido. Pero se va a llenar, no se preocupen. Es cosa de tenerle paciencia y mientras terminamos el ducto, que nos va a permitir darle sosteniblemente agua a estas dos grandes zonas metropolitanas. Se va a mejorar la calidad de vida. México, amigas y amigos, tiene una deuda con el agua. Nos hemos acabado muy irresponsablemente el agua de los acuíferos en muchas partes del país. Es hora de asumir entre todos un compromiso con la sustentabilidad. Y aquí en esta zona centro del país hemos trabajado en muchas cosas. Por ejemplo, hemos hecho obras y estamos haciendo otras que nos permitirán corregir parte de lo mucho que hemos perdido. Querétaro, por ejemplo, una ciudad tan grande como Querétaro, de más de un millón de habitantes, industrial, poderosa, pujante, pues también se estaba quedando sin agua. Entonces, lo que hicimos fue algo que probablemente estemos haciendo aquí un poco, pero que es un… trajimos agua hasta de otras cuencas. Es decir, las cuencas las dividen los cerros, las sierras, las montañas. Lo que hace cuenca, lo que hace tacita, digamos, en una zona donde va todo el agua, esa es una cuenca. En Querétaro, que es de la cuenca del Bajío, cruzamos la Sierra Gorda y estamos trayendo agua desde el río Moctezuma, allá por Hidalgo, hacia el Bajío a través de un acueducto también de varias, más de, no sé, casi 200 kilómetros también, con lo cual garantizamos ya el suministro de agua potable para Querétaro, para 30 años más. Y de tratamiento de agua podemos decir que ahorita mismo, en Hidalgo también, se está construyendo, amigas y amigos, la planta de tratamiento de agua residual más grande del mundo en construcción y va a ser la más grande de América Latina cuando esté operando a plenitud, que será capaz además de tratar más de la mitad del agua residual que se usa en la Ciudad de México, que por increíble que parezca, todavía no se limpia hasta ahora. Hay muchas ciudades como Monterrey, como Torreón, como Guadalajara próximamente, como León, que ya tratan todo el agua que utilizan. Y la Ciudad de México, la ciudad más grande, no trata ni el 10 por ciento. Con esta planta de tratamiento que está haciendo el gobierno federal, con el sector privado también, vamos a arreglar más de la mitad del problema y ojalá se siga en ese esfuerzo para arreglar hasta el 100 por ciento. En fin, amigas y amigos, también ya lo mencionó el gobernador, está también en curso el proyecto de la presa Zapotillo, que así como el realito le va a dar agua a San Luis y a Celaya, Zapotillo le va a dar agua a León, una ciudad tan importante, de las más grandes de México, debe ser León la cuarta, la quinta más grande del país, la quinta, que también tiene problemas de agua por sobreexplotación de los acuíferos. El realito le va a dar agua a León y le va a dar agua a Guadalajara y a los saltos de Jalisco, lo cual va a ser muy importante. Hemos hecho, amigas y amigos, ya muchas presas. Esta semana, ya no me acuerdo cuánto, porque he tenido muchas giras últimamente, pero la semana pasada estuvimos en una presa bellísima allá en el sur de Jalisco, pequeñita pero muy útil para que pueda crear un distrito de riego. Y estuvimos también en la planta de tratamiento que les platicaba yo de Hidalgo, de Atotonilco. Para decirles una idea, en mi gobierno hemos construido o rehabilitado más de 700 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, grandotas y chiquitas. Creo que es la mayor obra de infraestructura para el tratamiento de agua residual que se haya hecho en México. Y con ello vamos a dejar el tratamiento de aguas residuales en el país en un 70 por ciento. Cuando yo entré a la presidencia, se trataba apenas del treinta y tantos por ciento. Y para el consumo humano hemos rehabilitado o construido 170 plantas potabilizadoras, con lo cual tenemos una enorme capacidad ya que está pudiendo satisfacer las necesidades de la gente. No me resta más que agradecerles a los gobernadores el apoyo que hemos tenido, al doctor Toranzo, a Miguel Márquez, desde luego, en estas primeras semanas de ejercicio de gobierno. Desearle todo a clase de éxitos, gobernador, que le vaya muy bien. Agradecerle desde aquí a todos los guanajuatenses de esta zona, y a todos los potosinos que tanto me han apoyado y tan afectuosamente me han tratado, por todo su apoyo en estos seis años de administración. Tengo mucho cariño por estas tierras, tengo además raíces, parientes, por cierto, en las ciudades beneficiarias, así que gobernador, le encargo que le diga a los parientes de mi suegra que ahí va el agua para San Luis. Ya le encargo, gobernador, mis parientes también en Celaya, pues también que va a haber agua para allá. Y con ello, amigas y amigos, cumplo una responsabilidad elemental de cualquier presidente, de cualquier gobernante, que es procurar atender las necesidades básicas de la gente, empezando por el agua, por la salud y por muchas, muchas cosas que hemos hecho por el bien de México. Así que muchas gracias, amigos. Mucho éxito para todos ustedes. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente Y de la Dirección General, amigas y amigos. Bienvenidos a este evento de inauguración de la presa del Realito, en este sitio maravilloso en el centro de México, donde escurren las aguas transparentes del río Santa María, que es afluente a su vez del río Verde, del río Tampaón, del Moctezuma y finalmente del Pánuco. Esta subcuenca pertenece a la cuenca del Pánuco, donde los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, con mucho tiempo de anticipación, hicieron una reserva por 63 millones de metros cúbicos al año para agua potable para la zona metropolitana de San Luis, de Celaya y de San Miguel de Allende. La meta sobre cobertura de agua potable establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Felipe Calderón la logramos. Logramos pasar de 89.6 por ciento de cobertura en agua potable al inicio de la administración. Presidente Constitucional de México, Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato. Felicidades por su reciente toma de protesta. Gobernador Fernando Toranzo Fernández, gobernador de San Luis Potosí. Refugio Becerra Moya, presidente de San Luis de la Paz. General Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la XVI Zona Militar. Estimado magistrado presidente Alfonso Ernesto Fragoso. Diputado presidente de la Cámara de Diputados Francisco Javier Contreras. Estimados directores de las Comisiones Estatales de Agua Angélica Casillas, de Guanajuato. Germán Martínez, de San Luis Potosí. Estimados diputados, diputadas, invitados en la fila de honor, vecinos del Realito, trabajadores y técnicos de las empresas constructoras, compañeros de la Comisión Nacional del Agua, de la dirección de San Luis Potosí. Mexicanos al grito de guerra, en la serra presa de el frito, su pelea de honor, de la paz, en la serra presa de la salvación, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, La administración a 92 por ciento, que fue la meta que se estableció. Esto permitió incorporar al servicio de agua entubada potable a 14.4 millones de habitantes y por eso alcanzar así la meta del 92 por ciento, aún con un crecimiento de población por encima de lo que tenía estimado el propio Inegi. El presidente Calderón también impulsó mucho la cobertura en las áreas rurales difíciles por su amplia dispersión y logrando alcanzar el 78.8 por ciento en la zona rural. La Presa del Realito y los acueductos a San Luis Potosí y a Celaya confirman la vocación de servicio del gobierno del presidente Calderón, pues garantiza el acceso al agua potable para toda la población las 24 horas del día. Ya se mencionó aquí, son 63 millones de metros cúbicos al año, aportará… Profanar con su plata en su suelo, y en su patria de herida que es cielo, un solano y cada hijo de Dios, un solano y cada hijo de Dios. jugando al Bienvenido, ид y en su patria de sus patrones que ha permitido, un sobre técnico novamente y boyfriend o野 a la tierra, Toma la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Loeje Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua.